Nunca, nunca te diré Que por ti me estoy muriendo Todo el mundo ya lo sabe Tú quizás no lo sabrás Caramelo de menta yo te traigo, nena Que solo son para ti, mi amor Difícil, muy difícil Quiero una chica que me ame Difícil, muy difícil Esperaba que llegaras Esperaba primavera Pues sabía que vendría Para mí un nuevo amor Ese amor que siempre llega Llega con la primavera Y asomada en mi ventana Esperando un nuevo amor Estúpido Cupido Una teleserie al ritmo del amor